Bueno, entonces, empezando con Unity, vamos a repasar un poquito lo que vimos ayer y ya de paso voy a dar cuatro sillas nuevas que se me pasaron a dar. Entonces para eso ya digo, vamos a crear el mismo proyecto con los assets, en este caso las imágenes que teníamos de ayer. Vale, simplemente las arrastráis al proyecto, tenemos ahí todas cargadas y bueno, como veis son las mismas de ayer. Vale, lo primero de todo sería hablar un poquito de la cámara a lo mejor que tampoco comenté nada ayer, comenté muy poco. Normalmente tiene unas características concretas en cuanto a tamaño, las proporciones que suele tener la cámara sería de 16, 16, 9 para ordenadores. ¿De acuerdo? Es el tamaño que solemos colocar. Bueno, tampoco es que sea esto muy importante, como visteis ayer, que no lo tocamos y pudimos trabajar perfectamente. Vale. Y luego, una cosa importante a nivel de características dentro del inspector de la cámara, sería que para trabajar en 2D, como estamos ahora, en dos dimensiones, tendría que estar en ortográfica aquí. Pero también, por si alguna vez sucede algo extraño, fijaros con el tema de la cámara, tiene que estar en ortográfica. Bueno, a partir de eso, nada, vamos a agregar, por ejemplo, la casa. En este caso veis que no se ajusta a lo que es el tamaño de nuestra cámara. ¿Vale? Bueno, pues eso lo podríamos cambiar, aumentando el tamaño, hasta ajustarlo a lo que es la cámara. Vale. Bien, la nube. Todo esto que estamos añadiendo aquí ahora son GainObjects, que se llama. ¿Vale? Pero vamos a ver el concepto de qué es un prefaz, qué es un prefaz que ayer no vimos. Estos GainObjects se pueden convertir en prefaz, dijéramos, son objetos ya configurados, muy fácilmente. ¿De acuerdo? Y lo que nos permite es que podamos duplicar los objetos, los prefaz, los podemos volver a añadir a nuestra escena de manera rápida y ya preconfigurados. Bueno, en el caso concreto de la nube. Vamos. Voy a organizar un poquito en carpetas el proyecto, como siempre debemos hacer. Imágenes. Voy a meter todas estas imágenes. Vamos a crear una carpeta animaciones y otra carpeta scripts y otra escenas. Bueno, en scripts. Vamos a meter el script que hicimos ayer de movimiento de, en este caso, las nubes. Creamos un FESARP script y lo llamamos movimiento Nube. Desde aquí, lo editamos. Si nos deja, lo evitamos. Si no, no. Ah, está bien. Bien. Una vez que lo tenemos cargado el MonoDevelop, si lo que queremos hacer es mover las nubes, tenemos que acceder al objeto transform. Recordar que el objeto DIS en código, el objeto DIS es el objeto actual sobre el que está aplicado este script. En este caso, no está aplicado sobre ninguno. Entonces, lo que voy a hacer es añadir la nube. ¿Vale? Nube ya la tengo colocada por aquí. Y, recordáis, para añadir el script a la nube, simplemente es arrastrar y soltar. Entonces, al arrastrar y soltar, aquí en el inspector del objeto, el GainObject Nube, tenemos el objeto transform, el sprite renderer, que iremos viendo poco a poco cada uno de ellos, y el script, que es lo que os quería comentar ahora. Es el script aquí. Bueno, pues este script, al haberlo asociado a este objeto nube, el objeto DIS, decíamos que es la propia nube. El objeto transform es este objeto. Y podemos acceder a sus propiedades. Y, en este caso ahora, lo que queremos hacer es moverlo. Translate. Para moverlo, había varios métodos. Tenemos ahí seis métodos diferentes. ¿Vale? En el fondo tenemos, es fácil, suponiendo que conocemos un poco el tema de coordenadas X, Y para 2D, y X, Y, Z para 3D. En este caso estamos trabajando con 2D, por lo tanto la Z la podríamos ignorar. Bien. Entonces, normalmente se utiliza, pues, esto, ¿no? El vector 3. Vector 3 es un vector de tres posiciones. Realmente, pero, X y Z, pero que nosotros no utilizamos todas. En este caso, por ejemplo, utilizamos la parte de la derecha. Sería, en este caso, la X. Vector 3 right por, por ejemplo, 2. 2F sería un flotante, que indica un poco la cantidad de movimiento que le estamos aplicando. Esto sería 1, vamos. 1 hacia la derecha por 2F. 2F sería, pues, eso, la cantidad de movimiento que le damos por, y habíamos dicho que siempre teníamos que multiplicar por el factor de corrección que tiene Unity, que era Time.Deltatime. Esto es. Bueno. Entonces, ahora mismo, se aplicará este movimiento sobre la nube cuando nosotros ejecutemos el proyecto. Vemos ahí cómo se va moviendo, ¿vale? Vale. Habíamos visto también ayer la posibilidad de crear una variable, en este caso voy a suponer de tipo entero, que llamaría velocidad, que me permitiría reutilizar este mismo script para diferentes nubes. Pues, no necesariamente, no. ¿Lo pusimos float al final? Ah, porque a lo mejor se queda con parte entera. Vale, vale. Pues float, lo colocamos float. Vale, esta velocidad Aparecía ahora como atributo de este objeto. Aquí está. Velocidad aparece como atributo del objeto nube y le podemos dar la velocidad que queramos. A partir de esa velocidad va a ir más rápido o más despacio. Bueno, fijaros, ahora todo es lo que no había comentado ayer. Vale, bueno, yo quiero más nubes. Quiero más nubes. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Esta nube ya la he personalizado. Ya tiene un script asociado, que es este. Pero lo que puedo hacer es crear un objeto prefaz a partir de esta nube. Prefaz, un prefaz, que se llama. Voy a crear aquí una carpeta. Prefaz. Arrastro y suelto en prefaz. Vale. Entonces, este objeto es el objeto preconfigurado. Fijaros. Ya tiene asociado el script. La diferencia con este otro es esa. Justamente. Que tiene un script ya asociado. Arrastrar y soltar la nube en la carpeta prefaz que acabo de crear. Vale. Entonces lo que tenemos ahora es un objeto ya preconfigurado. Y de esta manera, esta nube, ahora la puedo agregar yo a mi proyecto tantas veces como quiera, que en todas las ocasiones la nube ya tiene el script de movimiento. Vale. Aquí vamos a poner, por ejemplo, nube pequeña y aquí nube de derecha a izquierda. Vale. Nube de derecha a izquierda. La voy a colocar. Ahora todas son prefaz. Si os dais cuenta, aquí cambia el color. No se aprecia. Bueno, desde luego en el proyector no se aprecia nada. Pero bueno, si hacemos un pequeño zoom, veis que está en azul. Que esté en azul en esta ventana, en este panel, indica que es un objeto prefaz. Vale. Bueno. Total, que tenemos tres nubes. Esta sería la nube pequeña. Pues vamos a hacerla pequeña. Vamos a hacer un horizonte. Está una nube un poquito más grande ahí. Y está una nube de derecha a izquierda. Aquí lo que vaya. Entonces, esta nube, ahora por ejemplo, quiero que se mueva a una velocidad 1, esta a una velocidad 2 y esta a una velocidad menos 3. ¿De acuerdo? Vemos el efecto. Si queremos que esta nube pase por delante de la casa, vamos a decir. Pues ya sabéis. Esto es trabajar con las capas. Order in layer. Le damos la capa 1. Esto hace que esté por delante de la casa ahora. Porque la casa está en la capa 0. Recordamos también el tema de la cámara. El tema de la cámara que si yo meto... Perdón, al revés. Si meto con arrastrar y soltar la nube... Perdón, la cámara dentro de la nube... Se mueve con la nube. ¿De acuerdo? Eso ya pues para diferentes efectos que queremos ir colocando y demás. Bueno, más cosas. Este también interesa tenerlo, digamos, grabado porque solo se hace una vez. Y a veces no recuerda uno cómo se crean las animaciones. Si yo arrastro este pájaro, pajarito sobre el panel de jerarquía... Bueno, como veis aparecen todos los pájaros a la vez y eso no me interesa. Este pájaro a mí me interesa indicar que es un sprite múltiple. Aquí en las propiedades del pájaro, en este caso, vemos que es un sprite de modo múltiple. Ahora tengo que aplicar los cambios una vez que se hace. No sé si lo he cambiado ya. Múltiple, sí. Aplicar, vale. Bueno, no sé qué me ha hecho con el pájaro. No se visualiza ahora. No sé si está detrás o dónde está. Bueno, vamos a crear la animación completa. Bueno, decía, tenemos el sprite mode múltiple. Entonces desde nuestro sprite editor vamos a conseguir dividir el pájaro en trozos. Vamos a decir, y esos trozos va a ser cada uno de los sprites que va a hacer la animación. Vale. Vale, entonces le damos a sprite editor. Y aquí me comentaba Germán ayer cómo hacerlo para poder seleccionar tus propios sprites. Vale. Eso es tan sencillo como arrastrar y ir creando tú las zonas. Vale. Entonces esas zonas quedarán marcadas, ¿de acuerdo? Y cuando tú le das a aplicar, te crea esas zonas que tú has hecho como sprites. Sí, puedes hacerlo a mano. Pero bueno, en este caso nuestro no nos interesa. Simplemente me había preguntado Germán ayer. Vale. Bueno, como nos interesa, cojo y lo borro. Espérate a ver si lo puedo ver. Bueno, continuamos. Ah, bueno. Sí, el tema del carácter. En cuanto he vuelto a entrar en sprite editor y le he dado a que automáticamente me divida él, el pájaro, pues él ya tiene las divisiones por ahí en blanco pequeño. Se ve. Se aplica y ya aparecen aquí esos pequeños sprites. Vale. Una cosa que no he comentado. En esta división aparece un punto en el medio central, como veis ahí. Vale. Ese sería el punto de rotación que él entiende. Vale. Es decir, si yo este punto lo pongo, por ejemplo, aquí en el pico, el pájaro daría vueltas alrededor del pico. Del culo para arriba daría vueltas para aquí. ¿Entendéis? Si lo pones en el centro, pues el pájaro rota sobre su centro. O sea, este es el punto de rotación. Y tú lo puedes variar. ¿De acuerdo? Bueno, no lo voy a aplicar. Vale. Y ahora ya tenemos el pájaro. El pájaro que ya aparece aquí arriba. Pájaro gigante. Ahora vamos a ver el tamaño. Bien. Y ahora, bueno, el pájaro no hace nada. Realmente está ahí colocado porque no le hemos creado la animación. Hemos dividido el sprite inicial, la sprite sheet, que se suele llamar la hoja de sprites. Y ahora tenemos que crear nuestra animación. Para ello, lo que hacíamos era, todos los sprites que teníamos, le dábamos al botón derecho, crear animación. Ahí. Animación. Movimiento del pájaro. Esta animación, por tenerlo todo un poco organizadito, lo metemos aquí en animaciones. Y, bueno, pues aquí podemos ver el pájaro, ¿vale? Como está colocado ahí. Y ahora ya sí, esta animación también tiene sus propias propiedades. Tenemos que activarle que haga un loop time para que constantemente, cuando acabe la animación, es decir, cuando pase el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vuelva al 0 otra vez. Aquí lo podemos ir viendo, como abajo se va moviendo. Total, que ahora le damos al play y ahora sí, el pájaro... Ah, vale, no. No se ha aplicado la animación, puesto que la animación no se la hemos asociado al pájaro. Voy a cambiarle el nombre aquí. Pájaro. Este pájaro tiene asociado un objeto transform y un objeto sprite renderer, pero no tiene la animación asociada. De momento no se mueve. De momento no se mueve. Entonces el pájaro ahora sí que tiene ya el objeto animator y esta es la animación ya de nuestro pájaro. Ahí ya se va moviendo. Bueno, se va moviendo lo que es cambiando de sprites. Recordáis también que aquí en samples tenemos 12, que sería la velocidad, los frames por segundo que se van a mostrar. Si ponemos 60, el pájaro iría a toda leche. Y si ponemos menos, veis, se vuelve loco. Y si ponemos menos, pues eso, iría muy despacito. Ah, que no me lo ha cambiado. Vale. 5. Bueno, lo dejo ya en 12. 15 que iba a un buen ritmo, vamos a decir. Ahí está. Vale. Bien. Habíamos visto también que podíamos añadir propiedades a esta animación. Vale. Propiedades del estilo. Objeto transform, que se van a modificar estas propiedades. Sprite renderer. Vale. Bueno. En este caso, vamos a utilizar la posición, decíamos. La posición. Objeto X y Z. Vale. Posición X y Z. Entonces, ¿para qué? Pues para darle el efecto que cuando bate las alas, sube un poco el vuelo, ¿no? Entonces, en este, por ejemplo, si aquí, en este objeto está en el menos 0... Bueno, es la I la que tenemos que modificar. La I está en el 1.37. En el siguiente, a lo mejor está en el 1.45. El siguiente a lo mejor está en el 1.80. Luego, a lo mejor baja hasta el 1.1. Vuelvo a subir a 1.2. 1.1.2. Vamos cambiándolo. Vale. Poco a poco. Y aquí, pues... No sé qué tal quedará así el movimiento, pero bueno, a lo mejor queda un poco extraño. Bueno, veis ahí... Bueno, no está muy coordinado el pájaro, pero bueno. Veis el efecto que quería mostrar, ¿verdad? Como añadiendo una propiedad a esta animación, pues podemos hacerle ese efecto. Pero hay más propiedades. Esto ya lo hicimos ayer, por ejemplo, el sol. Añado un sol. Voy a poner la capa 1 para que se vea. El sol lo tengo por aquí. Y, aunque no tengamos un sprite, nosotros podemos crear una animación del sol. También, ¿vale? Le doy a crear animación. Bien, para crear la animación, disculpad, no se crea con el objeto aquí, botón derecho crear, sino, una vez que lo me haya añadido, es aquí, lo tengo seleccionado, lo veis aquí, el sol. Ya lo he añadido sobre mi escena. Pues una vez que está ahí, es cuando le doy a crear, aquí. Crear animación. ¿Vale? La animación la guardo como movimiento del sol dentro de la carpeta de animaciones, que ya me da Unity. Vale. Y es aquí donde agrego el sol. ¿Lo veis? Ahí, voy agregando soles, 10, 20, 30, por ejemplo. Vale, a lo que voy. Antes, en el pájaro, hemos añadido la propiedad del objeto transform, que era la propiedad position. Vamos a cambiar ahora la rotación. La rotación del sol. ¿Vale? La animación que estamos creando, directamente, va a rotar el sol, ella sola. Entonces, aquí la rotación va a venir en función de lo que coloquemos en X y Z. Si no me equivoco, Z es, en este caso, el que nos va a permitir girar el sol así. ¿Veis? 120. Aquí el sol de 120 lo vamos a pasar a 240. Y el último sol a 360. De tal manera que el efecto es que va a topastilla. El Unity. Vale, muy bien. Voy a hacerlo más lento esto, que vaya a... Ahí, bueno, pues va moviéndose el sol. Un poco demasiado rápido, quizá, pero bueno, es cuestión de... No, es que no me la ha cogido otra vez. Puesto 5. Y ahora, a ver si me la hace. Vale, ahí está el sol moviéndose. Va a ser una estrella ninja, pero bueno. Vale, bueno, sí que es interesante comentar lo que acabo de decir a Zuz. En este caso, el tema de la animación del sol, ¿vale? Para ver cómo va moviéndose los valores de la rotación. Porque la verdad que si... Si toca solamente aquí, no se ven los cambios. Vale. Vale, pero... Esto... Ahora, no se me ve a mí tampoco, ni siquiera, el valor. No, sí, pero... Ah, sí, se ve, sí, se ve. Vale. Si lo arrastras, sí que se ve cómo va tomando el giro, en este caso. ¿De acuerdo? La línea está del tiempo. Sí que te permite arrastrarla e ir viendo los valores que va a tomar. Vale. Bueno, otra cosa. Pero sigue pudiéndose añadir, bueno, casi infinidad, no diría infinidad, pero bueno, muchísimas propiedades. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, algo sencillo podríamos hacer con el tema del color. El tema del color. Añado otra propiedad. ¿Vale? Y, bueno, pues a lo mejor me interesa que en este punto el color sea rojo. Aquí, al seleccionar esto, bueno, tenemos el Sprite Renderer Color. Color, pues aquí en el objeto Sprite Renderer de nuestro sol, le voy a dar que me coja, aquí, cuando pulso, aparece el selector de color, que aparezca un poco rojo. ¿Vale? Sí, sí, ahora lo repito, mira. Y, por ejemplo, en este punto, en este punto, quiero que el color, este color, sea, hago un clic aquí, y sea amarillo. Bueno, ¿vale? Y luego, en este otro punto, quiero que pase a ser un color verdoso. Bueno, en definitiva, lo de los colores, ¿cuáles poner? Son lo de menos, ¿no? Evidentemente. Pero sí que veis cómo va cambiando de color también al mismo tiempo que va girando. Va de rojo, amarillo, verde. Esta animación, por cierto, sí, está infinita, ¿no? Animación, movimiento del sol, loop time, sí. Bueno, por último, con este objeto, este movimiento del sol, vamos a añadir otra propiedad, que sea la escala, también, para que veáis todo lo que se puede hacer. Vamos a ver, la escala en este punto es esa, pero aquí, por ejemplo, me interesa que sea la escala de 2 por 2, es decir, ampliamos por 2 el tamaño. ¿Vale? Pero luego, más adelante, me interesa que baje a 1, 1. Y luego, más adelante, me interesa que se quede, no sé si me dejará 0,5, yo creo que sí, 0,5 más pequeño. Y luego, más adelante, bueno, ahí ya vuelvo a la posición inicial, vale, suficiente, sí. Vamos a Play, y veis cómo va creciendo, se va haciendo pequeño el sol, va girando, va cambiando de color, unas cuantas cosas ahí. Vale, bueno, el conejo este, le vamos a crear una animación rápida, ¿de acuerdo? Y, por cierto, no hemos añadido, por ejemplo, los árboles a nuestro paisaje, o yo por lo menos no lo he añadido. Lo hacemos así un poquito rápido, veas. Un árbol por aquí, cambiamos de tamaño. Y el conejo, ya digo, creamos un árbol por aquí, vamos a crear un árbol por aquí, vamos a crear un árbol por aquí, vamos a crear un árbol por aquí. Vale, y el conejo, ya digo, creamos la animación rápidamente, múltiple, sprite editor, lo dividimos automáticamente, lo aplicamos, tenemos ahí todas las porciones de conejo. Vale, y creamos la animación. Crear animación. Movimiento del conejo. Lo voy a llevar a su sitio, animaciones, ahí está. Vale, vale, el conejo lo añadimos y le asociamos la animación. Lo que quiero ahora es crear un sprite para mover el conejo. Movimiento del conejo. Que, evidentemente, le voy a asociar a este conejo. Aquí lo tenemos. Desplegamos con edit script. Bueno, y el método update, vemos esto. Vale, explicamos esto. Es muy sencillo de entender. Vamos a ver input.getkey, que será, pues, bueno, de la entrada del usuario, de lo que es por teclado en este caso. Mira a ver, con este if, mira a ver si es la flecha hacia la derecha. Y si es así, mueve el conejo, pues, hacia la derecha. Si es hacia la izquierda, mueve el conejo hacia la izquierda. Si es para arriba, muevelo para arriba. Para abajo, muevelo para abajo. ¿De acuerdo? Copiando y pegando el código mío. Bueno, una vez hecho eso, ahora mismo ya, el conejo, en cuanto yo muevo los cursores, veis que se va moviendo. Claro, el movimiento ahora, si va para atrás, no es muy lógico, quizá, ir corriendo para atrás. Tendríamos que girarlo. Sí, pero bueno, para arriba lo mismo. Bueno, en fin, estamos empezando. Ya para otro día, vemos cómo cambiar de estados. Y bueno, que en lugar de que haga dentro de la misma animación un movimiento, que haga otro y ese tipo de cosas. Bueno. Una cosilla para todos. Me lo ha dejado aquí Alejandro, ¿vale? Hay un script en el servidor, dentro de una carpeta llamada Editor, Autosave, CS. Recesar. Bueno, este script... Tiene buena pinta, está bien, vamos. Básicamente consiste en permitirte autoguardar la escena, ¿de acuerdo? Todo esto que hemos hecho se guarda en una escena, ¿vale? Pero a veces, a lo mejor estás trabajando un montón de tiempo, llevamos un montón de tiempo colocando cosas, haciendo cosas, y se cierra Unity. Si pierdes esa escena, ¿de acuerdo? Entonces, este Autosave es evitarte tener que estar todo el rato dando a guardar escena. Se ejecuta automáticamente cuando le das al Play, ¿verdad? Era. Entonces tú le das al Play y automáticamente se guarda la escena según esté. ¿Vale? Entonces, bueno, es bastante útil, sobre todo para no perder nada, porque nos olvidamos muchas veces de darle a guardar la escena, ¿vale? Entonces, cada vez que le damos al Play, automáticamente ejecuta el código de Autosave y se guarda solo. ¿Vale? Hay una instrucción por aquí. Bueno, tampoco tiene mucho código aquí, como veis. Sí, ahora te lo digo. ¿Veis? Cuando hacen un pasar a jugar, darle al Play, se guarda. Se pone básicamente en una carpeta que tiene que llamarse Editor y dentro del script Autosave. ¿Vale? Si arrastras y sueltas la carpeta completa que se dejaron en el servidor, lo metes aquí en Assets, ¿sí? Si arrastras y sueltas aquí, se queda aquí guardada y automáticamente, ya digo, guarda a hacer.